Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de tecnología. En esta ocasión vamos a presentar, como podéis ahora estar viendo, el Watch Series 3, el reloj inteligente de Apple. Primeramente comentaros de que ahora actualmente ya está en el mercado el Series 4, pero he querido también incorporar el Series 3, ya que la diferencia entre ambos es muy poquita y creo que a día de hoy merece la pena ver de qué se trata y cómo es este reloj inteligente. Pues vamos a proceder ahora al desempaquetado del mismo. Como vemos, viene en una cajita blanca, donde en su parte delantera pone Watch Series 3 y en la parte trasera nos indica el tipo de modelo que es y todo lo que lleva en su interior. Pero como tenemos la suerte de tenerlo aquí físicamente, vamos a ver qué es lo que tiene en su interior. y vamos a ver qué es lo que tiene en su interior. Vamos a ver aquí en el lateral, tiene una pestañita. Vamos a coger la pestañita, tiramos de ella y se nos abre la caja. En primer término podemos leer diseñado por Apple en California, como en todos, como en la mayoría de productos, esto es donde están las instrucciones del producto. primeramente podemos ver un esquema, un esquema del reloj, donde nos explica la parte lateral, la parte frontal de la esfera y aquí podemos ver el detalle de lo que se trata la carga inalámbrica, que se efectúa por la parte trasera donde están los sensores de frecuencia cardíaca. Pero eso lo veremos ahora cuando desempaquetemos el reloj. Como siempre, los detalles de Apple son maravillosos. Aquí también nos muestran las instrucciones cómo dejar sujeta la correa, que es mediante este pivotillo, que es de aluminio, y aquí todas estas correas tienen unos agujeros, pues insertaría el pivotillo al agujero en sí y luego pasaríamos la parte sobrante de la correa por una zona que ya también veremos ahora cuando desempaquetemos el reloj. Y aquí el sistema de cómo poner y sacarlas, ya que tiene una pestañita, entonces pondríamos la parte que se inserta a lo que es el cuerpo del reloj, a la correa y quedaría sujeta. Las instrucciones las dejamos por aquí. Vamos a ver qué tiene más esta cajita, porque algo más tiene. Vemos más de lo mismo. Y aquí podemos ver la parte, dijéramos, que contiene, todo es de cartón, por supuesto, la parte que contiene la correa y aquí vemos el cargador inalámbrico, la piecita del cargador inalámbrico, que la tenemos justo aquí. Lo que pasa es que estos empaquetados son un poco difíciles. Decir también de que el Apple Show lleva dos tipos de correas, una de la talla ML y otra de la talla SM, y esto es debido a, dijéramos, la longitud de la muñeca del usuario. En esta ocasión, este modelo, pues la tiene de color blanco. Bueno, como podemos ver, es extremadamente bonito. La correa es de color blanco, la esfera, como vemos, es de aluminio. La parte trasera, que es donde están los sensores de frecuencia cardíaca, están diseñadas de composite. Es decir, aquí tenemos las dos pestañitas para poder sacar y meter las correas de Apple, que hay de distintos colores. Cada año suelen salir de nuevas y de distintos fabricantes. Están desde las más baratas hasta las más caras. En el lateral derecho tenemos la ruedecita, que nos permite movernos por los distintos menús. Este botón sería el de encendido y apagado. Y en el lateral izquierdo tenemos los altavoces y los micrófonos, ya que en esta versión podemos hablar y también escuchar música, podemos recibir llamadas y podríamos estar hablando perfectamente. Decir que hay una versión un poco más grande, que es la de 42, esta es la de 38, y principalmente se diferencia por el tamaño, ya que el de 38 milímetros sería para muñecas más bien pequeñitas. Si vemos cómo me queda a mí, yo no tengo la muñeca muy grande, entonces tampoco me queda excesivamente pequeño. Vemos que está muy bien. ¿Qué es lo que tiene este reloj en sí? ¿Qué es lo que incorpora? Pues incorpora GPS. ¿Cuál es la ventaja de tener GPS? Que ya cuando salgamos de casa, por ejemplo, para ir a hacer deporte, no necesitamos llevar el iPhone pegado a nuestro cuerpo, ya que nos marcará toda la trayectoria en la que pasamos, por las calles, montañas, todos los caminos. Luego, otra de las cosas importantes también es el... incorpora el altímetro, que nos medirá a qué altura, si vamos por montañas, si vamos línea de costa, nos medirá la altura en la altura del terreno. Como hemos comentado, también dispone de altavoz. Una cosa fundamental, y es inevitable, tiene que ir obligatoriamente vinculado y sincronizado a nuestro iPhone, ya que si no, no podemos aprovechar al 100% todas las características de este reloj. Como hemos comentado, tiene medidor de frecuencia cardíaca, en la cual nos va a medir cada cierto tiempo nuestra frecuencia cardíaca. Si el reloj ve de que hay una frecuencia cardíaca que es anómala, es decir, que es o demasiado alta o demasiado baja, lo podemos configurar para que nos dé un aviso de advertencia. ¿Qué incorpora de nuevo el Apple Swatch Series 3 con respecto al modelo anterior? Pues que se han incorporado, dentro de su software, se han incorporado nuevas esferas de la película de Pixar, Toy Story, en la que son muy divertidas. Además, podemos interactuar con Siri, el asistente inteligente de Apple, en el que podemos preguntarle a Siri y Siri nos va a responder. Ahora, a continuación, vamos a mostraros lo que sería el cargador en sí. que es un cargador por inducción. Es muy fácil. Tiene también un protector de plástico, este cargador. ¿Cómo funciona este cargador? Pues muy sencillo. Vemos que tiene una parte, una parte plana, que sería la que estaría apoyada a la mesa, y una parte cóncava. La parte cóncava es la que va precisamente apoyada a la parte trasera de nuestro reloj. Lo dejaríamos así y ya estaríamos cargando el reloj. Es muy fácil. Tiene un conector USB en el que lo podemos enchufar a nuestro cargador del iPhone, a la corriente, o directamente lo enchufaremos en una conexión USB a nuestro ordenador para la carga inalámbrica. Ahora sincronizaremos el reloj con el iPhone correspondiente y en breve os voy a enseñar las aplicaciones que dispone, aplicaciones nativas, por supuesto, porque podemos descargar muchísimas más aplicaciones para poder sacarle el mayor rendimiento. Una vez sincronizado el Apple Swatch al iPhone, podemos ver una de las carátulas que hemos insertado, ya que tiene varias, que se enlazan desde el iPhone al Apple Swatch. Nos está pidiendo el código, no queremos el código. El enlace tarda unos minutos, no es una cosa rápida, pero en unos 5-8 minutos lo tenemos enlazado. Y ahora vamos a ver todas las funciones que tiene el Apple Swatch. Como habíamos comentado antes, en el unboxing tenemos la ruedecita. Son las 10 y 41. Buenos días. Si pulsamos, estamos a miércoles 28, una temperatura de 8 grados y si pulsamos, nos dice la hora. Entonces, para ver otras características, vemos aquí la frecuencia, tenemos la frecuencia cardíaca, la está midiendo, pero como no lo tenemos conectado, nos vamos a actividad, tendríamos la app de actividad. Aquí tendríamos ahora el calendario. No hay nada disponible en el calendario. Entreno, la opción de entreno. Aquí podríamos nosotros decirle qué queremos, si queremos andar, si queremos correr, si queremos ir en bicicleta. Y bueno, aquí tendríamos la música, en la que tendríamos la biblioteca, la música que podemos tener nosotros en el iPhone. Nos comenta de que no hay música en estos momentos. Y bueno, como podemos observar, es un... Es un reloj inteligente, como habíamos dicho al principio del vídeo. Mapas. En cuanto a la correa que os comentaba, vemos que la accesoria que lleva es una correa un poquito más larga. Si la comparamos con esta, vemos que es un poquito más larga y es para muñecas mucho más grandes. O sea, que independientemente de la muñeca que tengamos, aunque la esfera del reloj sea pequeña, independientemente, tienen dos correas para muñecas grandes o muñecas pequeñas. Y bueno, hasta aquí todo el unboxing y análisis del... del Apple Swatch Series 3. No cabe decir nada más, simplemente de que es una belleza. Lo aconsejan para gente que haga deporte. Y sobre todo para gente que tenga problemas de salud, ya sean problemas cardíacos. Y en general, pues para cualquier usuario que incluso quiera estar a la moda. Porque, como hemos dicho anteriormente, la ventaja de haber muchas correas de venta en el mercado, pues pueden hacernos estar a la moda en cualquier ocasión. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. También espero que os haya enamorado. Sí que es cierto de que el precio es bastante caro, aunque ahora, desde que salió a la venta el Apple Swatch Series 4, su precio se ha visto considerablemente reducido. Está de venta en la tienda oficial de Apple, conjuntamente con el Apple Swatch Series 4. Y tenemos también de este modelo una versión Nike en la que le diferencia de que las correas son un poquito más deportivas, son más agujereadas para mayor respiración. Y aquí, como siempre se dice, a gusto del consumidor, será el que elija el modelo que más le interese. Pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de tecnología. Hasta luego.